Con todo el apoyo a la nueva fiscalía, creo que tenemos todos los duranguenses que dar un voto de confianza de adeveras, no de palabra, de adeveras. Creo que el que llegue una mujer que tiene una gran trayectoria, no solamente en Durango, sino a nivel nacional, y ya hemos leído su trayectoria, eso habla de que va a venir a hacer bien las cosas, y creo que todos tenemos que, de adeveras, no solamente de palabra, dar nuestra confianza, es una mujer fuerte, es una mujer recia, es una mujer que se ha ganado las cosas con esfuerzo, con trabajo, y que yo sé, y no nos vamos a equivocar, que va a hacer muy buen trabajo al frente de la fiscalía. ¿Debe de hacer una limpieza ya en la fiscalía general, en los elementos de la fiscalía? Bueno, creo que eso lo tiene que valorar ella, creo que ese tema tendrá que ver, darle un tiempo para que llegue, vea cómo están las cosas, cómo está el interior, la fiscalía, y que ella pueda tomar sus propias determinaciones. Cuando ella tome determinaciones, creo que también tenemos que apoyar esas determinaciones, porque al final de cuentas a quien se le va a pedir resultados es a ella. ¿Tiene una tarea difícil la nueva fiscal? En esos temas siempre son difíciles, no son temas fáciles, por eso el apoyo completo a la nueva fiscal, porque son temas complicados en todo el país, y esperemos que en Durango podamos ver resultados a corto plazo. ¿Qué es lo primero que deberá resolver la nueva fiscal? Bueno, tiene muchos temas lo que tiene que resolver, pero creo que lo primero es poder conformar un equipo importante, que la ciudadanía en corto plazo vea que se están dando resultados en diferentes rubros y que haya una coordinación importante entre la federación, entre el Estado y entre el municipio.